¡Hola locos de los idiomas! Me llamo Daniel y en este vídeo quiero responder a la pregunta de cómo escribir tu nombre con runas empleando el nombre Francisco. Como veis, para este vídeo ya tengo preparadas las transcripciones afuzar joven, afuzar cantiguo y explicaré qué runas son y por qué las he escogido en cada caso, si cabe. Sin embargo, al no ser un experto o un especialista aún en el campo de la escritura rúnica o nórdica, esto es más bien una interpretación personal y falible sobre cómo se transcribirían estos nombres más modernos o extranjeros en todo caso, de modo que tienen más valor artístico que histórico. Sed cautos y precavidos a la hora de emplearlo en trabajos de índole más seria, como por ejemplo la académica, usando en lo personal o en lo artístico en todo caso. Y ahora vamos a ver cómo se conforma este nombre. En primer lugar, para fuzar joven tenemos fe para la f, feil para la r, ar para la a, náudor para la n, thorn para la c, que tiene un valor de zeta sorda en este caso, is para la i, sor para la s, kaun para el valor k de esta c, diferente del de esta otra, y ur para la o. Bueno, el fuzar joven es parecido y diferente, vamos a verlo. En primer lugar tenemos fe para la f, raido para la r, ansus para la a, náudis para la n, surusis para el valor fonético zeta de esta c, isas para la i, soilo para la s, kaonan para el valor k de esta c final, y ozala para la o. Y no tiene más complicación este nombre. Mis disculpas para quienes hayan visto este video en dispositivos móviles tales como smartphones o tablets, porque seguramente no vais a poder ver bien estas transcripciones en la descripción del video, ni copiarlas y pegarlas debidamente a vuestras notas digitales. De modo que os recomiendo que uséis un portátil o, si acaso, un ordenador de sobremasa. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal, id a los grupos de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias. Gracias.